y estamos con el guate arturo y pablo ya empezamos por aquí en estos apartamentos estamos dando la nieve estamos llegando hasta la calle nada más lo que es la calle por acá no nos pertenece esto no es de nosotros esto de la ciudad pero aquí estamos en estos apartamentos pequeños son allá gira todo por qué lado y de esta cuadra para allá ya lo voy a llevar para que conozcamos les voy a decir lo que nos hace falta apenas llegamos aquí nos faltan estas banquetas de aquí hasta llegar las escaleras estas otras de aquí para llegar las escaleras y como les digo aquí lo de la calle no nos pertenece a nosotros aquí una aquí hay una banqueta pero aquí no nos pertenece por aquí hay una por aquí hay un este caminito que también hay que quitarle y ahorita el manager de estos apartamentos me va a traer la sal ahorita me la va a traer porque ese fue el trato ah miren por aquí se quedaron unas ramas chivas bueno aquí este camino nos pertenece a nosotros hay que llegar hasta allá tenemos algo de jale miren aquí cae esta rama miren también eso nos pertenece a nosotros no puedo creer que con esta pequeña nieve cayó esto porque hay muchos caminos donde nos toca a nosotros hacer todo este caminito de aquí por aquí va el camino miren por aquí está el camino y hay que limpiar todo este camino todo este camino para acá pues si tenemos algo déjale por aquí todo déjale por aquí y luego tirarle la sal y por aquí andamos estos caminitos que están aquí también todo para allá todo para allá todo para allá por aquí está la cosa por aquí está la cosa por aquí está la cosa entonces voy a traer estos son los segundos apartamentos que estamos limpiando hoy y ya le hicimos el camino aquí y ya le hicimos el camino aquí por ahí va el guate por aquí anda Arturo y ahorita Pablo ya va a venir con la sal que va a empezar de ahí pero vamos a ir aquí a correr con el guate ahora guate como andamos guate chingo de hielo eh no hombre ya no aguanto guate como le hacemos esto es todo lo que vamos a hacer si sigue mientras caiga más nieve apuro a quitar nieve nos vamos a dedicar jajuria jajaja bueno jajaja a ver por si nos quieren contratar para quitar nieve ya saben aquí estamos con el guate tú también quieres que nos contraten o no y por aquí y por aquí está la sal pablo ya le aventó sal por toda esta parte y ya lo último que nos hace falta es terminar hasta el lado de la calle ya terminamos los segundos apartamentos por allá anda arturo ella fue toda esa parte de atrás y de aquí nos vamos a ir hasta mewaki un pueblito que se llama mewaki aquí en cercas de oregon city son estos los apartamentos que estuvimos limpiando por ahí está el portón y por ahí está el otro portón y aquí estamos en la glissan aquí estamos en la glissan y la 47 muchachos por ahí para los que conocen aquí los que viven aquí en portland aquí estamos ven aquí están cruzando los muchachos ellos traen ese troque yo traigo acá el chiguerrín yo traigo todas las palitas y los rastrillos y todo lo que estamos ocupando y aquí nos vamos a ir para mi guay aquí para ser exactos miren estamos aquí al lado de la providencia portland american center por aquí llegamos en los apartamentos de mewaki y ya se hizo la parte de allá estamos en la parte final de aquí miren ya no más ahorita le vamos a echar el polvo a este lado el polvo todo aquí las escaleras toda la parte de ahí y la parte de aquí no le vamos a hacer nada 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 de este lado pero nos va a mostrar el río el río que pasa entre medio de estos dos apartamentos en cuando llegamos hicimos la parte de por allá luego nos brincamos en esa escalera o en ese en ese puente perdón y salimos de este lado pero viene más el río acá hay un río aquí entre medio aquí en estos apartamentos lo conocemos como el apartamento de los ríos o del río porque entre medio pasa el río bueno pues ya nos vamos ya terminamos esta parte de aquí y les voy a mostrar aquí la sal que pusimos todo este lado de aquí ya tiene limpio ya le limpiamos todo aquí esta parte de aquí los caminitos que salen para afuera y aquí está lo que también le limpiamos aquí en el azar como descongela esto rapidito tiene como 15 minutos apenas que tiramos esto y ya está descongelando aquí está bien estaba bien grueso aquí lo quitamos o lo vendamos para el río y miren los patitos dicen que a veces el pato nada y a veces ni agua toma en esta ocasión si le tocó tomar agua este es el apartamento número 4 que llevamos el día de hoy ya le quitaron las escaleras y ya le estamos tirando sal miren aquí estamos aquí sigue andando el guate con nosotros deberías mandar saludos para tu gente en Guatemala no te odian allá estos son los últimos apartamentos que estamos haciendo el día de hoy muchachos pues aquí estamos hay otro más en la lista pero ya no lo alcanzamos a hacer ya son a las 4 ahorita y aquí nos va a durar como una hora y media para quitar la nieve en todas las banquetas estas banquetas de aquí la escalera banquetas por todas esas banquetas 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 escaleras 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 y ponerle la sal pues la verdad muchachos es que hay un chingo de jale ahorita de esto de quitar la nieve me han hablado muchísimo pero nosotros no nos damos abasto aquí estamos en Beaverton estamos en la área donde donde controla el Chivo y Tony saludazos para el Chivo y para Tony por ahí y ellos son los que controlan aquí este territorio pero pues los ando invadiendo ellos no se agüitan muchachos el día de hoy vamos a tirar sal ya estoy aquí miren con esta bolsita esto es lo que vamos a usar por eso para los que no saben usar esto esta es la bolsita miren ok y ya lo tenemos aquí en la fralladora de fertilizante lo vamos a usar aquí en esta ocasión y mis amigos les voy a platicar que vamos a empezar aquí miren en esta parte de aquí vamos a empezar vamos a pasar por aquí y nos vamos a ir por toda esta mangueta ya le quitamos la nieve y vamos a ir hasta allá en la esquina vamos a doblar y luego vamos a doblar y recorrer todas esas partes que ven allá buenos saludos para todos vamos a darle semana vamos a pasar mis amigos pues el día de hoy ya terminamos fueron exactamente como siete apartamentos que estuvimos trabajando todos fueron paleados a mano y le tiramos sal a todos y cada uno de los apartamentos en las puras banquetas escaleras como pueden ver en cada entrada tienen tienen escaleras y pues también le ponemos sal a las escaleras porque es lo que el manager requiere que hagamos mis amigos pues gracias por acompañarnos hasta el día de hoy gracias salud para todos ánimo me despido pero recuerden mis amigos que no hay hombre más sabe que no tenga algo por aprender ni hombre más humilde que no tenga algo que enseñar salud para todos y